Rolo y los Impecables Hola que tal amigo mio Nuevamente bienvenido Agradezco que conmigo Te hayas venido a desahogar Puedo oler en tu rostro La amargura tan inmensa Y en tus ojos la apariencia Como que quieres llorar Escucha bien mi consejo Si quieres llegar a viejo El camino que ahora llevas No se transita por ahí Ya se que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no son el motivo Para querernos matar Y es que la quiero La quiero La quiero La quiero Y la quiero Pues se ha llevado Parte de mi corazón Y es que sin ella me muero Me muero Donde muero Y me muero Pues se ha marchado Sin ninguna explicación Música Escucha bien Amigo mio Yo también mucho sufro Pero aún llevo conmigo Una muy grande ilusión Que mientras en este mundo Sepamos amar profundo Porque vivan las mujeres Daremos gracias a Dios Música Mejor juntos cantaremos Y por ellas brindaremos Desafiando la tristeza Que nos invade a los dos Música Ya se que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no son el motivo Música Para querernos matar Y es que la quiero La quiero La quiero La quiero La quiero Y la quiero Pues se ha llevado Parte de mi corazón Y es que sin ella Me muero Me muero Me muero Hoy se ha marchado Sin ninguna explicación Y es que la quiero La quiero La quiero La quiero Y la quiero Hoy se ha llevado Parte de mi corazón Y es que sin ella Me muero Me muero Me muero Me muero